¡Ah! Asli, coloqué la planta en este sitio, ¿está bien? Claro que sí. Le dará sol, ¿verdad? Bastante, de hecho. Ay, bueno, con la luz que irradias, la verdad, no creo que necesite mucho sol. Gracias por recibirme. No es nada. ¡Ay! Espera. ¿Esto dónde lo pongo? Dámelo, no te preocupes, yo me lo llevo. Mirce. Está bien, dámelo ya. Eso si quieres, déjalo ahí, no hay problema. Ya bajaste muchas cosas, tú déjanos ayudarte. No, no se preocupen, yo puedo bajarla solo, no pasa nada. Akin, solo falta que bajes las cosas frágiles. Por favor, ten mucho cuidado con eso, ¿quieres? Pueden romperse, por favor. Él puede. La última, por fin. Te ves demasiado cansado, Akin. Ya, siéntate un rato. Ah, no te preocupes. Lo digo en serio, descansa. Te voy a servir un poco de agua. Bien, me sentaré. ¿Esta es la última? Así es, esa era. Si nos apuramos lo suficiente, terminaremos de arreglarlo todo esta noche. ¿Qué fue lo que les hiciste, eh? ¿Qué les pasó? Ahora todos mis libros están maltratados. ¿Qué parte de frágil no entiendes? ¿Acaso te resulta difícil poner atención a una simple indicación? Pero eso no fue mi culpa. Lo acomodaste mal. Ay, ay, ay. No te preocupes. Les pondremos un poco de peso encima y seguramente se arreglarán. Sí, pero ya no se van a ver como antes. Ay, Joaquín, ay. ¿Por qué siempre tienes que quejarte de todo lo que hago, Birce? Lo que pasa es que ya lo veía venir. No quisiste ponerlas en orden. Asli. ¿De casualidad aquí tienes bodega? Así es. Pero aún puedes decidir no dejarla entrar. Métela a la bodega. Te lo advierto. No podrás aguantarla todo el tiempo. Ah, eso crees. De verdad creí que me preguntaría algo serio. Estoy hablando en serio. Te voy a dar un consejo, amiga. No la dejes hablar. Salud. Ay, ¿por qué no te callas? Es increíble lo rápido que aburres a todos. Ella debe saber que eres una abusiva. Te ayudé a traer todo esto. ¿Y qué pasó? Tenías que al menos dar las gracias, niña. Aunque sea por amabilidad ofrecerme agua como Asli. En vez de eso, ¿qué fue lo que me diste? Nada. Mirce, ¿tienes nueve años o por qué sigues jugando con estas muñecas? No tenía idea de que compartía la oficina con un asesino. ¿Qué? Acabas de matar a mi niña interna. Eso te convierte en un asesino, Akin. ¿De verdad? Oye, Mirce, coloqué tus libros sobre una repisa que está en tu habitación y te dejé unos ganchos para ropa. Ay, qué linda eres. Gracias, amiga. No es nada. Esto está bien aquí. Yo tengo mucha hambre. No sé ustedes, pero a mí me gustaría tomar un descanso para comer y seguir después. Yo también tengo hambre. ¿Pero qué les parece si les preparo algo delicioso de comer? Asli, no. No te ofrezcas, amiga. Nos ha hecho trabajar duro. Yo creo que debería cocinar, Mirce. Ay, ¿qué estás diciendo, Akin? ¿Por qué insinúas que yo no estuve trabajando igual que ustedes? ¿Qué te pasa? No intentes cambiarnos el tema de esa forma. Ahora ve. Estamos ansiosos de probar tu comida. Ay, ¿entonces ahora crees que debo demostrarte algo? Oye, podemos ahorrarnos esto y pedir algo. Es broma. Ordenaré comida. Mira, la verdad no queremos que te lastimes tan pronto. ¿Bien? Yo voy a revisar la puerta. ¿Sabías que tengo un deseo muy grande? No tienes idea de lo mucho que me gustaría tener el poder de desaparecerte completamente. Entonces tienes una varita mágica. Porque ahora que recuerdo, no la vi en las cajas, niña. Así que sigue fantaseando. Mientras seguiré aquí, Mirce. Te aseguro que por ahí está. No te desesperes. Te convertiré en un sapo en cuanto termines. ¿Eso harás? Solo quieres un pretexto para besarme. ¿Cómo van con la mudanza? Señor Kerem, me alegra que esté aquí. ¿Puedo venir? Sí, claro. Quería ver cómo les está yendo con esto y si les puedo ayudar. También, Cersei quiso prepararles de comer. No. Justo estábamos por morir de hambre. Por favor, agradezcale mucho a Cersei. Muchas gracias. Estábamos decidiendo quién tenía que preparar la comida, así que llegó a tiempo. Entonces, qué bueno que vine. Entonces, llevaré esto a la cocina. ¿Y terminaste de instalarte, Mirce? Así es, señor Kerem. Ya casi terminamos con todo. Siéntese, por favor. No esté ahí parado. Sí, gracias. Me da gusto que hagas esto, Mirce. Te deseo que seas muy feliz en este lugar. Se lo agradezco mucho. Sé que así será. Creo que todos estamos llenos. Sí, creo que Melek lo ha hecho de nuevo. De verdad se lo agradecemos, señor Kerem. No es nada. Disfrútenlo. ¿Quién va a ser el que tome la última pieza que queda? ¿Quién será el afortunado? Quieres la última, pero no quieres cocinar. Y todavía dices que soy abusivo. Pero mírate. Oiga, señor Kerem, ¿ya vio cómo me molesta? Y también quiere avergonzarme. Le encanta hacer eso en cada oportunidad. ¿Sabes qué? Cometela. Solo bromeo. Te la doy, niña. Al final sí te la dio a ti. Eso significa que no solo le gusta, sino que está loco por ti. No solo le gusta, sino que está loco por ti. Ah, se te va a caer y subirse. Gracias. Ven. De nada. Casi la tiras. Cuidado. Oye, Berice, ¿ya desempacaste todo? Ajá. Oigan, quiero decirles que sin su ayuda no hubiera sido posible. Así que muchas gracias por ayudarnos. No sé qué haría sin ustedes. Fue un placer. Lo hice con gusto. Que sean felices las dos. Yo sé que sí. Si ya es todo, creo que debo retirarme. ¿Pero por qué apenas iba a prepararles un poco de café? Debo irme, te lo agradezco. Yo también. Bueno, nos vemos mañana. De acuerdo. ¿Nos vamos juntos? Me parece muy bien. Que descansen. Nos vemos después. Hasta mañana. Gracias por ver el video.